El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con la aprobación de la reforma constitucional en el Senado para crear la Guardia Nacional y garantizar paz y tranquilidad en el país. Este trascendente, histórico, porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. Esto no se había logrado en muchos años. Y había una situación irregular, no apegada a la Constitución. Con la reforma ya van a poder tener un marco legal para ayudarnos en labores de seguridad pública con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa matutina este 22 de febrero, el mandatario federal expresó su reconocimiento a los legisladores por los consensos y acuerdos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia. Con lo cual, vamos a tener un marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo especial de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. Trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Enfatizó que con ello se dará un giro en las Fuerzas Armadas respetando los derechos humanos. Con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas, poco a poco, de manera gradual, respetando los derechos humanos. Con el uso prudente de la fuerza ir dando este giro de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Ahora, lo que más nos importa, lo que más se necesita es lograr la paz y la tranquilidad al interior del país. Y para eso es que va a ser de gran ayuda la participación legal del Ejército y de la Marina. Asimismo, el presidente firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para que, en caso de que se apruebe la planta termoeléctrica, se garantice a los pobladores de Morelos que no se contaminará. Se pueda garantizar a los pobladores de Morelos que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la planta termoeléctrica, porque va a haber un ejercicio de participación mañana y pasado, en el caso de que se apruebe vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua sobre la no contaminación de un organismo internacional independiente, para que no quede la menor duda de que no podríamos de ninguna manera llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio. Voy a acatar la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea, porque ellos son los que van a decidir, los ciudadanos. Antes de que se lleve a cabo esa participación ciudadana, ese ejercicio que va a aplicarse en 60 municipios mañana y pasado, aprovecho para convocar a la participación, en nueve municipios de Tlaxcala, 36 municipios de Morelos y 15 municipios de Puebla. Se trata de resolver sobre un conflicto, y es resolver un conflicto con el método democrático. El mandatario recordó que este fin de semana se llevará a cabo la primera subasta de vehículos a través del servicio de administración y enajenación de bienes. Mañana y pasado es la primera subasta, son 218 vehículos, se inscribieron para participar en la subasta 548 personas hasta ahora. Les recuerdo que en abril se van a vender 54 aeronaves, aviones y helicópteros, se van a incluir también algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. No es quitárselos, nosotros no nos podemos meter en esas decisiones porque son libres, pero sí, si los gobernadores quieren quedarse con esos aviones, incluso quieren comprar, lo pueden hacer y vamos luego con residencias y hay ranchos y hay alhajas y todo se va a subastar, porque necesitamos recursos para los programas de bienestar, regresar todo esto a la gente y necesitamos recursos también para la Guardia Nacional. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.